Por la ciudad ando en troca Por el monteando a caballo Me apodan el manos verdes Porque vendo hierba diario Y si alguien me pide el polvo Cero consigo de rayos Yo soy nacido en la sierra Y criado en los sembradillos Conozco bien el negocio Desde que estaba chiquillo Nomás con mirar la siembra Cero que va a dar en kilos La madre naturaleza A cuantos nos ha hecho ricos Año con año la sierra Se viste verde perico Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el patenito? Ya le va pa' toda la plebada pesada Por el negocio que tengo Los gringos me piden hierba Y yo con gusto les vendo Si es cierto que el verde es vida Voy a hacer al mundo eterno Y andan siguiendo los pasos Pero no han dado conmigo Ojalá que no me encuentren Es por su bien se los digo Aquí les traigo un regalo Llamado cuerno de chivo Quiero darles un consejo A todita la plebada Este negocio no es bueno Es una bomba activada Pero si le entran me avisa Ahí tengo hierba clavada